Tierra frágil 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 ubicados en las zonas intertropicales. Eso quiere decir países como Bolivia, como Colombia, como Ecuador, como Perú, están teniendo signos muy, muy claros, en algunos casos hasta de desaparición ya de algunos glaciares. Y este no es un problema menor, porque algunas ciudades como La Paz, por ejemplo, depende de este tipo de agua para abastecer a su población, ¿no es cierto? Y pensar que puede faltar ese recurso hídrico implica también pensar que va a haber que hacer un replanteo o va a haber que repensar cómo se sostienen las necesidades de agua de esa población, ¿no? Muy probablemente buscando fuentes alternativas, probablemente haya traslados de poblaciones. Reubicación de gente. Reubicación de gente, sea internamente dentro del país o sea entre los países vecinos, o sea, son cosas que es muy probable que pasen en un periodo de tiempo no tan largo. Entonces me parece que habría que, por lo menos saber qué es lo que va a pasar para empezar a estar preparados a tomar acciones, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando hay migraciones, sobre todo externas, los países que reciben a los migrantes tienen que estar preparados también para recibirlos. Entonces ahí se da una situación, bueno, ¿qué es para tenerla en cuenta? ¿La Argentina en esto, cómo, no en la preparación para recibir la eventualidad de gente de afuera, que seguramente vendrían si no nosotros, es decir, a ver, la condición es que nosotros, ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo ves, cómo se ve el futuro del territorio argentino? El territorio argentino es grande, es muy grande, ¿no es cierto? Exacto. Y cuando uno habla de las proyecciones climáticas, hay que tener en cuenta como primera medida que son proyecciones, que son escenarios probables, no son pronósticos, nadie me está diciendo a mí va a pasar esto o va a pasar aquello. Pero hay una probabilidad bastante elevada de que nosotros tengamos problemas con el agua en la zona cuyana, en la zona cordillerana de Argentina, en la zona de Cuyo, a la altura del centro de Chile, donde Chile también es muy probable que tenga problemas serios de reducciones de lluvias, acompañado de esto de derretimiento más acelerado de glaciares, puede provocar deficiencias importantes de agua, por ejemplo, en el norte de Mendoza. O sea, hay lugares donde Argentina va a tener ciertos problemas con el agua, problemas que tal vez sean importantes. Y por otro lado está la región productora típica, la región pampeana, donde se espera que aumenten las temperaturas, como en todo el país, a medida que vaya pasando el tiempo, pero en este caso se prevé que las lluvias podrían incrementar ligeramente. O sea, no en el grado de aumento que tuvieron durante las últimas 4 o 5 décadas. O sea, creo que es notable y que todos sabemos o vimos, por lo menos, que en nuestra región pampeana húmeda y en la región chaqueña también tuvimos un aumento muy importante de lluvias en los últimos 30 o 40 años, un aumento muy notable, que bueno, que favoreció a la región y a la producción de la región y hasta también ayudó un poco al famoso desplazamiento de la agricultura hacia la zona periférica de la región pampeana. El derretimiento de los glaciares, que es un hecho científico comprobado, ¿eso puede influir en un aumento de agua, un exceso de agua, no solo de la lluvia, sino en las costas, que se lleva un pedazo de costa, por ejemplo? No, no, lo que pasa con el derretimiento de los glaciares es que en el corto plazo, o sea, en el momento en que se produce el derretimiento de la masa de hielo, por supuesto que aumenta la disponibilidad de agua, aumenta porque hay cada vez más hielo derretido y cada vez más agua, pero a medida que van desapareciendo las masas de hielo, es ahí donde viene el problema, si no hay recarga de masas de hielo suficientes como para mantener la disponibilidad a largo plazo, bueno, pasado el derretimiento inicial, donde la disponibilidad de agua aumenta, después tenemos carencias de agua. Y esa agua que aumenta, ¿dónde va a parar? Va a parar el océano, y ese océano, digo, nosotros tenemos un montón de costas sobre el océano Atlántico, ¿eso puede traer consecuencias de ríos, mayor pluviometría, sumado a mayor cantidad de agua en el océano? ¿Eso puede embromar las costas? Bueno, evidentemente el derretimiento de los glaciares a nivel mundial es una de las causas del aumento del nivel del mar, ¿no? O sea, con este cambio climático, cambio global, no solo se alteran parámetros del clima, otro impacto notable que ya se ha visto es el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar proviene del aumento de la temperatura del océano, pero también de que hay más aporte de agua por el derretimiento de las masas de hielo. Entonces, evidentemente, el aumento del nivel del mar y la invasión de terreno, digamos, de costas bajas, es otro problema que nosotros podemos llegar a tener algún tipo de problema acá en la zona del río de la Plata, ¿no? En la zona nuestra, digamos, en la zona de acá. ¿Y en los escenarios más fuleros, Argentina sale más o menos bien parada? No, yo no diría que de los escenarios más fuleros sale bien parada. La hipótesis de baja, de mínima. Yo diría que en el corto y mediano plazo, estoy diciendo, como decía antes, con aumentos de hasta 2 grados en la temperatura, yo creo que buena parte de la zona más productiva de Argentina puede resultar relativamente beneficiada por los cambios promedios en la temperatura. Yo creo que el problema nosotros acá lo vamos a tener con la intensificación de los eventos extremos. ¿Qué son los eventos extremos? Por ejemplo, en un evento extremo es cuando llueve muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que uno dice, bueno, qué manera de llover, ¿no? Cayeron 100 milímetros en un día, claro. Y hay probabilidad de que eso siga ocurriendo, o sea, de que cada vez los eventos extremos sean más frecuentes y eso sí puede provocar daños muy importantes en nuestra zona. Por cualquiera de los dos extremos, ¿no? Lluve muy fuerte, bueno, puede desembocar en inundaciones, pero también cuando llueve muy fuerte es como que el agua se concentra y cae toda junta en un momento y después pasan periodos más largos donde falta agua y se pueden generar episodios de sequía, ¿no es cierto? Es una situación... Pero digamos que para ser concreta, en relación a muchos países del mundo, bueno, creo que la situación no es tan desfavorable para la zona de mayor producción de Argentina. De la Argentina. En el mediano y en el corto plazo, ojo, ¿eh? Va a haber muchos que están en situación peor que nosotros. ¿Cuáles son las partes del mundo más afectadas? Como decía antes, los países que están más cerca del Ecuador son los que tienen mayor probabilidad de sufrir los impactos más fuertes. En nuestra región, en la región latinoamericana, por ejemplo, toda la región de Centroamérica, Centroamérica, partes de los países andinos, el centro de Chile, el noreste de Brasil, son zonas que se prevén que van a estar muy comprometidas con el cambio climático. En cambio, otras zonas como la parte suroeste de la región pampeana argentina, partes de Uruguay, el sur de Chile, los cultivos en altura, o sea, los cultivos en la zona altiplánica, por ejemplo, los cultivos que se siembran más altos, esas producciones podrían ser beneficiadas en el corto y mediano plazo. Cuando yo hablo de corto y mediano plazo, hablo de 20 o 30 años de aquí para adelante. Gracias, tenemos que ir a un corte. Te tiro una pregunta, si me permitís. Situación bastante compleja, articulada, ¿es con retorno o sin retorno? Pero después la pausa, ¿te parece bien? Sí. Nos vamos al cierre, ahora después la pausa, de clase ejecutiva.